Ojalá Que ese por qué me dejaste no te quiera Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Pobre Dios A pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Música Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Música